Si alguna vez te has preguntado si este tipo de trucos salen al primer intento, debo decirte algo. No lo hacen. Más de alguna vez me ha tocado ver a un ciclista culpando su bicicleta por no poder hacer una maniobra. Muchos hacen referencia al tamaño de las ruedas, el peso, el recorrido o la geometría. Pocos deciden hacerse cargo de su bicicleta y practicar con ella. Como cuando usamos cualquier herramienta, un lápiz, un martillo o una bicicleta, ésta se convierte en una extensión de nuestro cuerpo. Y es así como nuestro cuerpo y cerebro lo entienden. Nuevos trucos no se logran con talento, no se logran con una bicicleta más costosa, no se logran con más horas en el gimnasio, se logran con técnica. Y la técnica se logra con la práctica. La práctica repetitiva de cientos de movimientos en conjunto con tu bicicleta. Así que si quieres mejorar, ponte a practicar. No es necesario ni recomendable empezar por lo más difícil. La manera más inteligente de conocer tu bicicleta es empezar con obstáculos pequeños para descubrir dónde está exactamente cada rueda y cuál es el comportamiento de la bicicleta. Partiendo de esta base, puedes ir probando cómo se siente quitarle peso a la rueda delantera, quitarle peso a la rueda trasera, hacer flotar la bicicleta haciéndote el liviano y sintiendo que hay muchos movimientos que puedes llevar de la plaza al cerro para mejorar tus bajadas. Prueba a hacer un manual, prueba a levantar la rueda trasera, prueba un bunny hop para subirte un cajón, bájate de un cajón con manual. Si quieres, sube la dificultad intentando hacer un manual sobre el cajón. Si aún no te sale un truco, vuelve a las bases. Practica en plano y fíjate qué es lo que estás pasando por alto. Siempre hay un detalle extra que podrás aplicar en tu próximo intento. Si crees que ya no hay más opciones, puedes ponerte creativo y temerario. A veces, las malas ideas entregan grandes recompensas. ¿Te gustó ese último? Personalmente, intento no limitarme a lo que sirve solo en el cerro, así que por muy ridículo que parezca, ando imitando algunos trucos del trial y el urban en una bicicleta de enduro. ¿Inteligente? No lo sé. ¿Entretenido? Vaya que sí. Sabiendo que la bicicleta no está hecha para lo que vas a hacer, intenta tomar las precauciones necesarias y no destruyas la bicicleta gratis. Distintos escenarios inspiran a probar distintos trucos, distintas técnicas y distintas herramientas que se van sumando al andar del día a día. Distintos escenarioswateros ら Si no hay plazas ni rocas, usa lo que tengas a disposición. Decir que no hay lugares para andar es parecido a decir que tu bicicleta tiene la culpa de que no puedas hacer un truco, y probablemente los dos sabemos que el problema no viene por ahí. Cada bicicleta tiene su propio comportamiento y está en cada uno de nosotros sacarle el máximo provecho, conociéndola e intentando maniobras nuevas. Motívate, observa, inventa, practica, dale like, comparte, suscríbete, nos vemos en el cerro.